Nuevo Laredo tiene al alcalde mejor evaluado y mejor calidad de servicio. Medimos la satisfacción con el desempeño de las autoridades. Y esto vale la pena porque bueno, el que hace bien su trabajo hay que reconocerle, el que no lo hace bien también hay que señalarlo. El alcalde mejor calificado fue el de Nuevo Laredo, le sigue el de Mérida, Manzanillo, Aguascalientes. Y en los medios, medimos movilidad, medio ambiente, oferta de vivienda, centros de diversión, si hay satisfacción con las escuelas, museos y espacios históricos, también la naturaleza. Preguntarle a la gente si está orgullosa de las bellezas naturales que caracterizan a su localidad y también el ambiente y la convivencia. Y la convivencia, me sorprendió ver tan alto a Nuevo Laredo. Bueno, fíjate que sí. ¿Qué lugar quedó Nuevo Laredo? Bueno, Nuevo Laredo tiene dos primeros lugares. Es el alcalde mejor evaluado, tiene la autoridad municipal mejor evaluada y también en la satisfacción de servicios. Ver a Nuevo Laredo, ver una ciudad de Tamaulipas, entre las diez primeras, a mí me llamó mucho, mucho la atención.